Yeah, desde Chicago pa' Tijuana y de Tijuana hasta Guanatos Es el verbal con el maniaco, Virico Juan, es el toser Desde Tiger Woods, 2015 Muchos quieren dar la talla, pero solo son fanáticos y les faltan a gallas Fallan, cuando nos tiran en su rola, si ustedes ya saben quienes son los que controlan Muchos quieren dar la talla, pero solo son fanáticos y les faltan a gallas Fallan, cuando nos tiran en su rola, si ustedes ya saben quienes son los que controlan Esta madre controla pura banda piratona, me tragué una clona, me fumo toda neurona Quien a pinche zona cataloga está caliente, puro bato de mente que ya nunca usan la mente Tú peme de frente, vente conmigo, no hay falla Aquí se desmaya, píntame una pinche raya Vaya, tinteado como panda ni maraya Parece guacamaya, el puto psico no se calla Me quieren dar la talla, pero no dan ni la valla Guachan, nomás los culos me ven y se agachan Me tachan de malandro por la forma en la que he visto Mientras un maricón me tira y casi me hace un disco Diario con mis perros calentando el vidrio Sigo en el estudio aunque ya no cargo libros Todo está listo y que empiece el degenere Saquen loquera y las perras que se encueren Muchos quieren dar la talla, pero solo son fanáticos y les faltan a gallas Fallan, cuando nos tiran en su rola, si ustedes ya saben quienes son los que controlan Muchos quieren dar la talla, pero solo son fanáticos y les faltan a gallas Fallan, cuando nos tiran en su rola, si ustedes ya saben quienes son los que controlan Fallaron en su rola, ya sabe quien lo controla Me vale verga todo, la cuica nos pega cola Coca-Cola con una pinche tonalla Desde el lado no hay falla, fletados pa' la batalla Usted se me calla, no da la talla, verguero Por acá son culeros que fueran con el filero Crecidos en el dedo, hinchados por el dinero Nos encanta el mugrero, por eso yo nada espero La cuatro verde sigue firme y ya está de regreso Con el toser one esperando a los del anexo A ver si traen con queso, nos la pela el cerezo Porque por hacer rap no te pueden llevar preso Y pónganse trumas perros, no crucen la valla Porque si me buscan me hallan y me paso de gandalla Donde vaya, suena metralla, siempre ves se calla Muchos quieren dar la talla, pero les faltan a gallas Muchos quieren dar la talla, pero solo son fanáticos y les faltan a gallas Fallan cuando nos tiran en sus rolas Ustedes ya saben quienes son los que controlan Muchos quieren dar la talla, pero solo son fanáticos y les faltan a gallas Fallan cuando nos tiran en sus rolas Ustedes ya saben quienes son los que controlan Muchos quieren dar la talla, pero solo son fanáticos y les faltan a gallas Fallan cuando nos tiran en sus rolas Ustedes ya saben quienes son los que controlan Muchos quieren dar la talla, pero solo son fanáticos y les faltan a gallas Fallan cuando nos tiran en sus rolas Si ustedes ya saben quienes son los que controlan